En esta ocasión comentarles que nosotros seguimos con la jornada de vacunación de COVID y como se pueden dar cuenta, pues la afluencia de personas sigue viniendo. Nuestro enfoque en esta ocasión es a la población de 12 a 17 años para informarles que ya tenemos vacuna con nosotros. Entonces pueden venir a los que les falta segunda de Pfizer, pues ya tenemos acá con nosotros y también primeras para seguir poniendo acá en el servicio. En este caso, Moderna, que tenemos para disponibilidad de todos. De igual manera, seguimos con los adultos mayores de 18 años que tenemos también requerimientos de vacuna, pues tenemos AstraZeneca y Sputnik tanto en primeras como en segundas dosis. Y también tenemos segundas de Moderna para toda aquella población que todavía quedó pendiente de su segunda dosis de Moderna. En esta ocasión quiero comentarles que se hará una gran jornada el día sábado y domingo para poder tener a cabo estas dos actividades, ¿verdad? Ya, repito, sábado y domingo en horario de 8 a 4 de la tarde estará disponible el puesto de vacunación acá en el centro de salud con todas las dosis de vacuna que les mencionaba. En relación a la situación de COVID, quiero decirles que a la fecha Guazacapán en tres semanas solo presenta un caso. Un caso es el que tenemos hoy en día. Y si tenemos pruebas suficientes para poder detectar la presencia del virus como también tratamiento si usted lo necesita. Así que puede venir a tomarse su muestra de COVID en los horarios de servicio que son de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego, pues, también está disponible el tratamiento que usted necesita para el manejo de COVID. Por el otro lado, quiero también comentarles que empezaremos la gran jornada de vacunación contra la influenza. Oiga bien, vacuna contra la influenza. Especialmente en los niños menores de 5 años. Vamos, vamos, según esquema, a poner tres dosis en los niños que tengan esa condición. También en las personas con enfermedad crónica, también lo haremos. A todas las personas con enfermedades crónicas, a embarazadas, que son pacientes de riesgo, pues también les daremos eso. Y al personal institucional que será administrada sus vacunas. También estamos promocionando la vacuna de VPH, o sea, la vacuna contra el papiloma virus. Este se dará en la población especialmente institucional que esté comprendida en menores de 47 años y, en este caso, a las niñas que van del rango de los 10 a los menores de 15 años. Así que toda esa población, pues, te recibirá, repito, con vacuna de influenza. Ya tenemos vacuna de influenza. Así que acérquese usted a cualquiera de los servicios y ahí encontrará al personal que le puede dar orientación sobre cuál vacuna es la que necesita y en qué población es que se están aplicando. Por el otro lado, también comentarles que con motivo de las fiestas que se acercan, en el caso de Guazacapán, pues, este año por condiciones de COVID, igual que el año pasado, se decidió no realizar ninguna actividad de tipo religiosa, cultural o social a consecuencia de la celebración de la feria en honor a la Virgen de Concepción. Entonces, también aprovecho para informarles que el día 8 de diciembre el servicio de salud en todo el Distrito de Salud de Guazacapán permanecerá cerrado, ya que por motivos de celebración del día es un azueto local que está estipulado en la ley. Así que en esta ocasión no vamos a tener servicio ese día. Es el único. Y de ahí los demás servicios seguirán préstandose con regularidad. También por eso estamos motivando a todas las personas para que vengan en el fin de semana a recibir sus servicios. Otra cosa importante para las personas que solicitan trabajo y que necesitan tarjetas de salud y de manipulación de alimentos, con mucho gusto las damos siempre y cuando nos traigan los requisitos que solicitamos. ¿Y cuáles son? Que traigan exámenes de heces, orina, PDRL y dos fotos de estudio, no fotos digitales o mucho menos de esas que se toman con el celular y se pasan, sino que tienen que ser fotos de estudio tamaño cédula, para que así venga usted. Y en el caso de manipulación de alimentos, viene a dejar sus datos y por la tarde recibe una plática que se da por la inspección de saneamiento ambiental y de esa manera usted es acreedor al carnet de manipulación de alimentos, que es un requisito que solicita en el trabajo, sobre todo donde tenga que ver con la producción de alimentos. Con la tarjeta de salud, pues lo mismo, ¿verdad? Traer su fotocopia de DPI, repito, fotocopia de DPI legible, dos fotos tamaño cédula de estudio, exámenes de heces, orina y PDRL. Acá también, si usted está interesado, porque ahora lo están solicitando, se hace también la prueba de VIH, la cual estaremos realizando una jornada masiva el primero de diciembre, ya que ese es el Día Internacional del VIH SIDA y nosotros acá hacemos la prueba rápida, confidencial para usted. Así que usted puede venir, solicitar, que es totalmente gratuito. Recuérdese que todas las personas, de una u otra manera, nos podemos exponer a este agente. Eso es lo que tengo para hoy y los servicios de salud que están disponibles de lunes a viernes en horario de 7 a 3 de la tarde. Así que, repito, este fin de semana, no se le olvide, Guazacapán tiene apertura de vacuna de 8 a 4 de la tarde acá en el centro de salud con todas las vacunas contra COVID que ya mencioné, Sputnik, Moderna, segunda de Pfizer y AstraZeneca, primeras y segundas también. Así que los esperamos y usted puede venir con gusto. Que Dios los bendiga, su amigo Yuri Contreras. Gracias. Gracias.